Pues hoy es miércoles y hoy toca el comentario político de René Delgado. Estamos un poco atrasados. Una disculpa, René. ¿Cómo estás? Buen día. No, al revés, Adela. Voy a hacerlo brevemente para que recuperen ahí los... No, no, no. Pero mira, Adela, me movió un poco el sentido del comentario una alerta informativa que seguro tú ya recibiste. La conferencia a las once, ¿no? De los PIN. El anuncio que hará el presidente a las once de la mañana. Y ojalá sea un anuncio en el sentido que tanto tú como el senador Ríos Piter mencionaban en torno a la recompostura del gabinete. Pero no solo en relación con la recompostura del gabinete, sino con la rendición de cuentas de por qué es que eventualmente se llevan a cabo esos cambios. ¿Por qué ver con buenos ojos eso? Porque el presidente de la República, Adela, más se está internando cada día en el callejón donde se encuentra. De acuerdo con la lógica presidencial, la invitación extendida tanto a Donald Trump como a la candidata Hillary Clinton, pero sobre todo la visita de Donald Trump, tuvo por objeto entablar un diálogo sobre los groseros señalamientos que este hombre ha venido haciendo sobre México. Y en particular, subrayarle que México no pagaría el muro para impedir la migración hacia el vecino país del norte. Y en esa medida, se condujo, dice el propio presidente, viendo por México y defendiéndolo. Desde la óptica pública, el mandatario, lejos de representar el sentir nacional, lo traicionó. Y en esa medida, su conducta es digna, si no de un severo castigo, sí, cuando menos de crítica. En los hechos, más allá del sentir nacional o de la opinión presidencial, en los hechos, la visita del candidato republicano dejó por saldo una caída en la popularidad del mandatario mexicano, un alza en la popularidad del candidato republicano de los Estados Unidos y, desde luego, un profundo malestar en Hillary Clinton, que antier dejó claramente establecido que no va a venir a México, al menos. El hecho cierto es que lo ocurrido coloca a la relación México-Estados Unidos en uno de sus peores momentos. Y este momento no es, sino en cierta medida, resultado de la mala política que hemos venido teniendo hacia los Estados Unidos. Como tú recordarás, el abrupto traslado del embajador Eduardo Medina Mora, para convertirse en ministro de la Suprema Corte, dejó a Céfala por meses la Embajada de México allá en los Estados Unidos, luego se nombró al catedrático Miguel Pazáñez, que solo lo ocupó por medio año, y luego fue sustituido por el cónsul Carlos Sada. Estos antecedentes hablan por naturaleza de un descuido en la relación con el principal socio de México en el extranjero. Lo cierto es que hoy esa relación está bastante, bastante lastimada, y lo que más asombra es que el mandatario rechace que su decisión haya sido producto de un acuerdo del equipo de colaboradores. Él sostiene que fue su propia decisión, y en esa medida ocurre lo que tú decías. El mandatario hace suyos todos los problemas, y en esa medida, cuando no forma, cuando no deja recaer sobre el propio equipo las responsabilidades, no queda más que una persona responsable de lo que ocurre en México, y esa persona es el presidente de la República. Si bien de él dependen desde luego las decisiones principales, no puede ignorarse que son muchos los secretarios de Estado que influyen en ellas. En esa medida, asombra cómo a lo largo, y esto no es producto de la visita, cómo particularmente a lo largo de este año se ha venido fracturando, digo la palabra, fracturando, el gabinete del presidente Peña Nieto. Se ven notables diferencias en la conducción del conflicto magisterial entre gobernación y educación. Se ven notables diferencias en la conducción de la política exterior entre Hacienda y la propia Cancillería, y es evidente que el Ejército y la Marina se han replegado en el combate al crimen. Eso habla cuando menos de una falta de coordinación en el gabinete, y es evidente que es necesario replantearse si el equipo de colaboradores del mandatario es el indicado para la crisis que el país afronta. Ojalá, y lo digo de muy buena fe, ojalá el anuncio de las once sea el replanteamiento del gabinete presidencial, y ojalá se acompañe ese replanteamiento con una explicación sensata que permita recolocar al presidente frente a la crisis en medio de la cual se encuentra Adela. Pues sí, ojalá, pues estaremos pendientes, ¿no? Ya lo estaremos comentando, René, a ver qué. Es a las once este anuncio, justo cuando nosotros salimos del aire, pero estaremos, por supuesto, muy atentos, informando en otras plataformas, y comentándolo contigo. Pues, pídele a Fernanda que... Y que nos dé tantito chance, hay como cosa suya. O al presidente que como cosa suya lo adelante tantito. Vamos a ver, está difícil el dinero. Está más fácil, no sé qué está más fácil, ¿eh? Es lo que te iba a decir, pero en fin. Te mando besos. Yo otro. Cuídate. Adiós. Gracias.